¿Cuál es la reflexión primero de este momento positivo que está atravesando la U en el inicio del torneo con tres victorias consecutivas en tres partidos o de tres partidos posibles y cómo llevarlo con la tranquilidad que se merece en el caso? Bueno, como Niel lo dijiste, con tranquilidad, sigo ansioso, pero controlando la ansiedad, obviamente para poder hacer un gran partido y no cometer error. Eso es lo más importante, el no cometer errores, sobre todo jugando de local, porque hay que seguir haciendo respetar la localidad. Sí, claro, venimos haciendo bien el trabajo de visitante, venimos sacando buenos resultados y bueno, ahora nos toca de local y tenemos que seguir por esa recha. Han ganado en dos plazas complicadas, como son Arequipa y Guadalupe, que no muchos rivales van a sacar puntos ahí seguramente más adelante, les da un colchón importante de puntos, pero eso se tiene que ratificar jugando acá y ahora ante un rival difícil como es Lavallejo. Como Niel lo dijiste, hemos sacado puntos de visita y bueno, hay que hacerlo valer de local, eso es muy importante para seguir trepando en lo más alto. ¿Qué es lo que más preocupa o lo más fuerte del rival que enfrentan mañana, que es la César Vallejo, que me imagino ya lo han conversado con el profe Gregorio Pérez, ya han visto videos. Sí, sí, hemos visto videos, sabemos el trato de pelota que tienen y todo lo que conlleva ellos. Nosotros tenemos que hacer un partido inteligente, vamos a tomar las precauciones necesarias porque ellos tienen muy buen equipo, entonces nosotros tenemos que plasmar lo nuestro, que también eso es muy importante. ¿Es importante ser protagonistas acá en el Monumental desde el minuto uno? Sí, claro, tenemos que hacer respetar la localía y eso es muy importante para nosotros para seguir trepando en lo más alto. El tema de la gente siempre es fundamental acá, se espera un marco hermoso mañana. Sí, sí, la verdad que el hincha siempre está acompañando, no solo acá sino que a todas las canchas que vamos ellos están presentes y bueno, ni que hablar acá en casa, tenemos que hacer valer nuestra localía y eso va a ser muy importante para nosotros. He escuchado decirlo varias veces desde que ha llegado, sientes el tema de la localía incluso fuera de casa, fuera de Lima, cuando la U juega en provincia también la han sentido ustedes, han sentido que el público lo respalda. Sí, es muy lindo uno cuando llega a un aeropuerto como lo ha demostrado contra Melgar, bueno, no han recibido muy bien, después bueno, dentro del estadio se sintió la visita que éramos nosotros obviamente y bueno, eso fue fundamental para sacar los resultados también. ¿Estás cada vez más compenetrado con Kina en un puesto como el de defensores centrales? Eso es fundamental, el tener cada vez más minutos, el conocerse más. Sí, sí, hay buena química y eso es importante a la hora de jugar, por momentos tenemos que defendernos bien porque es bueno, producto del rival que también empuja, entonces hemos mantenido bien dentro de todos nuestros partidos para poder sacar los resultados. Para ir cerrando, yo sé que tu función principal es la de defender, pero hemos visto en los partidos de la U que eres un defensa con presencia en área rival también. Bien, pudiste anotar en el partido con Carabobo y has tenido alternativas importantes además en el área rival. ¿Te gusta pisar el área del equipo con el que se enfrenta? Sí, bueno, uno trata de siempre que va, digamos, atacar va convencido de poder ganar una pelota y bueno, si convierte, mucho mejor. Listo, Federico, te agradezco muchísimo por el tiempo, te dejo porque si no te van a multar por mi culpa y no quiero que pase eso. Muchísimas gracias por el tiempo, un placer tenerte en vivo. Bueno, muchas gracias, un saludo grande a todos por ahí.